En lo que va de octubre, las corporaciones de auxilio han recibido numerosos reportes que en su mayoría no corresponden a emergencias reales, desviando recursos y tiempo de atención ante situaciones críticas. A través del número de emergencias 911 y otros medios, se han recibido llamadas que ponen en riesgo la integridad de las personas, afectando la capacidad de respuesta ante incidentes graves. Por ejemplo, hay reportes de que un adulto mayor no quiere comer, una caída ocurrida hace una semana comienza a doler, una solicitud para revisar la cabeza por piojos y hasta una de una persona que no puede dormir. Si bien estas situaciones pueden ser preocupantes para los individuos que las padecen, no se consideran que se requiere la intervención inmediata de cuerpos de rescate. La atención de los casos de los menores afecta a su tiempo de respuesta ante emergencia, especialmente en las emergencias reales que ponen en peligro la vida o la integridad física de las personas. Cada minuto cuenta y cuando se trata de una verdadera emergencia y desviarse para atender reportes que no lo son, pueden tener consecuencias graves, señalan miembros de las corporaciones. Para el Mañana Multimedios